Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Muy directo entonces con con Marwin. Fíjense que sale, llega un mensaje de Marwin. Marwin es un desvelado pues de mucho tiempo, un fiel desvelado en Los Ángeles, de origen guatemalteco y creo que está por ahí en Guatemala en este momento con esto de las fiestas decembrinas. Y nos manda un correo muy interesante. Dice Víctor, saludos. Mira esta rara nota de terror. Dice inusual escena, dice la nota. En Chiquimula, durante la quema del diablo. Varias personas que participaban en la tradicional quema del diablo en esa ciudad de Chiquimula quedaron aterradas al ver como una piñata aparentemente dio unos pasos para escapar del fuego. Y nos dice Marwin, dice se acostumbraba a quemar basura en estos días y en hoy en día, dice, hacen piñatas con estas figuras. Yo personalmente quemé una ayer. Dice, lamentablemente el video es muy corto y nos manda un video de lo que pasó allá en Chiquimula. Parece ser que esta tradición, bueno, sí, esta tradición de quemar al diablito o quemar al diablo ocurre cada o lo hacen cada 7 de diciembre, o sea, hace un par de días. Entonces, pues hacen esto. La gente quema el diablo, como dicen ellos. Y es una tradición muy importante en Guatemala, la cual se celebra, les digo, el 7 de diciembre de cada año. Esta costumbre, dice, se aprovecha a realizar como parte de los preparativos a la Navidad y de esta manera se declara el vencimiento del diablo para darle espacio a la natividad cristiana. La actividad se realiza en el marco de las fiestas de la Virgen de la Inmaculada Concepción, dado que esta fecha se encuentra exactamente a nueve meses del memorial del nacimiento de la Virgen María y coincide con la celebración del nacimiento de Cristo. Dice, la tradición se remonta a la época colonial, cuando aún no existía alumbrado eléctrico y cada 8 de diciembre los guatemaltecos asistían a la procesión de la Virgen de la Concepción y para alumbrar el recorrido colocaban antorchas o realizaban fogatas frente a sus hogares. Dice, en la antigua Guatemala y en la ciudad de Guatemala, las fogatas eran conocidas como las luminarias de la Virgen, colocados en los ayuntamientos, pero bueno, poco a poco la celebración fue transformándose y actualmente también se incluyen fuegos artificiales y piñatas con forma de diablos para quemarse. Dice, según la tradición en Guatemala, el diablo se esconde entre las cosas viejas que se encuentran en los hogares y por ello se debe sacar y quemar. Con esta acción se eliminan los males que han sufrido durante años y se hace espacio para las cosas buenas y de hecho el simbolismo de esta interesante tradición es el elemento de la purificación con el fuego. Bueno, pues así estaban, fíjense, el 7 de diciembre, hace un par de días, un par de noches, estaban haciendo esta tradición con las famosas piñatas en forma de diablitos, ¿no? Me imagino que ya las han visto algunas de estas, estas son las famosas piñatas, ahí traen el número 7 por el 7 de diciembre, me imagino. Entonces estas son las piñatas que se queman en la calle en la noche del 7, pero sucedió algo muy extraño cuando empezaron a quemar una de estas piñatas y ese es el video que nos envía Marwin de lo que sucedió en esta ciudad de Chiquimula hace un par de días. Así que vamos a ver qué pasó cuando estaban quemando el famoso diablito. ¡Caminando, viene! ¡Ponelo cerca! Ahí está otra vez, ahí vemos la figurita del diablito. Pues está raro, ¿no? Está raro eso de que de repente, digo, dando una explicación lógica, si de repente pudiéramos encontrar una, podríamos decir que al momento en que la piñata se prende, se enciende, el mismo calor, pues, hace que suba la piñata y se mueva, ¿no? Como si estuviera dando uno o dos pasos. Digo, eso uno quisiera pensar de una manera lógica, pero, pues, no sé, está extraño. Si alguien tiene alguna respuesta a qué pudiera haber ocasionado esto, de que el diablito se levantara y caminara o diera dos pasos, pues déjenlo aquí en comentarios. Siempre es interesante, pues, leer qué es lo que ustedes piensan al respecto, ¿no? De esto, de qué es lo que pudo haber ocasionado que el diablito caminara o diera dos pasos. ¿Pudiera tratarse de una situación paranormal? Pues no, no sabemos. Y como dice Marwin en su mensaje, este, a ver dónde está el mensaje de Marwin, ya me lo movieron. Vamos a ver si está, si aparece otra vez el mensaje. Y, pues, lo que menciona, ¿no? Que precisamente la gente, dice, varias personas que participaban en esta tradición de quema del diablo en Chiquimula quedaron aterradas al ver cómo una piñata o una de estas figuras aparentemente dio unos pasos para escapar del fuego, ¿no? Y vemos, pues, la figurita que, pues, trata de escapar de las llamas. Dejé ponerme eso otra vez en mí. ¡Caminando, viene! Y sí, se nota, ¿no? Ahí está la figurita en frente de las llamas. ¡Caminando, viene! Parecería que diera unos dos pasos y luego cae. No sé qué sean esos ruidos. No creo que le hayan disparado, ¿no? ¡Caminando, viene! Pero al momento que terminan esos dos sonidos... ¡Caminando, viene! ¡Caminando, viene! ¡Ponelo, cerca! ¡Caminando, viene! ¡Pobre diablito! ¡Ay, quedó el famoso diablito quemado! En esta tradición que se realiza el 7 de diciembre en Guatemala. Si ustedes son de Guatemala, pues, también déjenos sus puntos de vista. Han quemado al diablo. ¿Les ha sucedido algo extraño durante esta celebración, esta fiesta que hacen? Pues, de igual forma, ya saben, aquí abajo en comentarios déjenos sus puntos de vista respecto a esta situación. Y muchas gracias a Marwin que nos envía la nota de esto que sucedió allá en la ciudad de Chiquimula hace un par de noches. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. ¡No te vayas! ¡No te vayas!